Bueno, aquí tenemos el circuito 3. Se nos pide encontrar también la corriente total y el valor de las corrientes ID1 e ID2. La corriente ID1 es la corriente del diodo 1, que es este, y la corriente ID2 es la corriente del diodo 2. Pero aquí tenemos un pequeñito detalle. Vamos a observar la trayectoria de la corriente, pues la corriente total sale por el polo positivo. Vemos que este circuito tiene dos machas, entonces esta corriente va circulando por este cable, pasa por esta resistencia de un kilo, y al llegar al nodo A se dividen dos caminos. En una corriente que va a ir para acá, que es la corriente ID1, que va a pasar por el diodo 1, y esta corriente ID2, que es la que va a pasar en teoría por el diodo 2. Pero aquí tenemos un detalle porque este diodo 2 no va a permitir que esa corriente pase. ¿Por qué no? Observemos la polarización de cada diodo. El diodo 1, que es este, vemos que el ánodo, mediante una resistencia, está conectado al positivo, y el cátodo va al negativo, por lo cual con este diodo todo ok, todo bien, deja pasar la corriente. Pero este diodo, su cátodo va al positivo, y el ánodo va al negativo, por lo cual este diodo no va a dejar pasar corriente, ya que está en polarización inversa. Por lo cual, aquí, por esta parte del circuito, pues es como si estuviera abierto, no va a haber circulación de corriente, por lo cual la corriente del diodo 2 es igual a cero. Ahora, esto como esto, por aquí es como si fuera un simple cable esto que está aquí, lo vamos a quitar y vamos a trabajar con esta única malla. Entonces, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, o también podemos aplicar simplemente la ley de Ohm, pero vamos a hacer con ley de voltajes de Kirchhoff para irnos familiarizando. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Es decir, ¿cuáles son los voltajes en esta malla 1? Pues es el voltaje de la fuente de 9 voltios, el voltaje que cae en esta resistencia, y el voltaje que el diodo requiere. Pero el voltaje de la fuente lo vamos a poner negativo, entonces, ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes es esto, menos 9 más el voltaje en la resistencia, pero como no sabemos cuál es el voltaje en la resistencia, para poder obtener el voltaje en esa resistencia, multiplicamos la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia, así se obtiene el voltaje. Pero no sabemos tampoco cuánta corriente pasa por esa resistencia, así que simplemente lo dejamos como I por R. Entonces, tenemos estos tres voltajes, que es el voltaje de la fuente que le ponemos negativo, más el voltaje en la resistencia, y lo obtenemos multiplicando como I por R, más el voltaje en el diodo. Y la suma de esos voltajes en la malla 1 es igual a cero. Esta es la malla 1. Ahora, este menos 9 le sumamos 0.7, y eso es igual a menos 8.3. No sabemos cuánta corriente pasa por la resistencia, es decir, no sabemos el valor de I, pero sí sabemos el valor de la resistencia, es un kilo, es un mil, entonces queda mil por I. I por R es lo mismo que mil por I. Y esto, todo esto es igual a cero. Vamos a ir despejando este menos 8.3, va a pasar a otro lado de la igualdad positivo, y queda que mil por I es igual a 8.3, y vamos a despejar este mil que está multiplicándose con la I, es decir, con la incógnita I, va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Y eso es igual a 0.083, y multiplicamos por mil para convertir a miliamperios, y nos da igual que la corriente total, es 8.3 miliamperios. Y esa corriente total, pues es la misma que va a pasar por el diodo 1, porque toda la corriente va a pasar por el diodo 1, ya que por aquí no va a haber circulación de corriente. Entonces ya hemos resuelto este ejercicio. La corriente del diodo 1 es 8.3 miliamperios, y la corriente del diodo 2 es igual a cero. Vamos al ejercicio 4, y vemos que aquí no tenemos yodo. Primero vamos a hacer este ejercicio sin diodo, perdón, sin diodo sí, y luego le vamos a añadir el diodo para que vean la diferencia. Gracias. 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 Gracias.